Ya Diosito te llevó, porque le faltaba un ángel Ya Diosito te llevó, porque le faltaba un ángel Y te llevo de este mundo que está lleno de tristeza Fue lo que a mí me dejó, a llevarte de mi lado Y aunque fue muy poco tiempo, yo aquí te sigo extrañando Era la primera vez que tenía algo que era mío Pero Dios me la quitó, se la llevo de mi lado Pero sé que allá en el cielo, ella me sigue esperando Para unirnos para siempre y ya nunca separarnos Y se que allá en el cielo, siempre me esperarás Y échale ruido Y todo será distinto cuando volvamos a vernos Ya no habrá llanto y tristeza y mucho menos dolor Pero ya estaremos juntos para nunca separarnos Y juntos los dos iremos por un camino mejor Y era la primera vez que tenía algo que era mío Pero Dios me la quitó, se la llevo de mi lado Pero sé que allá en el cielo, ella me sigue extrañando Para unirnos para siempre y ya nunca separarnos Ya Diosito te llevó Porque le faltaba un ángel